Yo los menía, Zion baby y el Enox, con los que andan abusando Hay algo en ti nena que me lleva a la locura, a la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Hay algo en ti nena que me lleva a la locura, a la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Porque empecé a engañarte, porque empecé a necesitarte Buscarte por todas partes, buscarte, quiero encontrarte para contigo quedarme Como tú me mirabas, me gustó como tú me perreabas En la disco yo te asustaba y te daba y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Vamos, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Vamos, mamacita, nena, señorita Que me has hecho bandida, donde te has metido, donde estas escondida Estar esperando que te decidas, no se que malice que ahora estas prohibida Porque empecé a engañarte, porque empecé a necesitarte Por todas partes, buscarte, quiero encontrarte para contigo quedarme Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Ya que aún vuelve ya, no me hagas esperar Mami, tan chula, yo te quiero atrapar Vuelve ya, no me hagas esperar Que te quiero atrapar Para pelearte, para asustarte Para castigarte, para turo darte Que hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura Que me lleva a lo que me lleva a la locura Como tú me mirabas, me gustó como tú me perreabas Y en la disco yo te azotaba Y te daba, y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad Pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Mami, mamacita, nena, que me lleva a la locura Y ahora yo te busco a ti, nena, que me lleva a la locura Y ahora yo te busco a ti, nena, que me lleva a la locura